La Suprema Corte rechaza el amparo promovido por la CENTE en contra de la evaluación de los maestros. Niñas y niños no deben ser víctimas del conflicto magisterial, asegura el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Todos que estar donde deben de estar, que es un aula de clases. La CENTE amenaza con mantener bloqueos hasta que no se derogue la reforma educativa. Las protestas no afectarán el calendario escolar. Estamos trabajando con todas las autoridades educativas locales, con todos los estados, para iniciar el ciclo escolar el día 22 de agosto en todo el país. Se eleva a 51 número de muertos por el paso de Errol en Puebla y Veracruz. México registró la tasa de inflación más baja para un mes de julio. Se requieren medidas más efectivas contra la contaminación ambiental. Alerta Mario Molina. Si hay un día de exceso de ozono, el parar la circulación al día siguiente no es tan efectivo. Presenta una aplicación que fomenta el ahorro para el retiro. Representa el segundo rubro más importante en el patrimonio de los mexicanos. El derecho a portar armas se enfrenta a Donald Trump y a Hillary Clinton. Le daremos un paseo por la comala de Juan Rulfo. El tri queda fuera de río en la primera ronda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Y por fin llegó nuestro día. Es jueves. Omar, espérate. Saludo con mucho gusto como todos los días. Así es, Pati. Ya estamos sintiendo las mieles del fin de semana. Y por supuesto, descansar, relajarse y hacer cosas que no se pueden hacer de manera común entre semana. Es un placer saludarlos esta nueva mañana de jueves 11 ya. Saludo también con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos con ustedes. Acompáñenos durante esta hora y media. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es. La Suprema Corte de Justicia rechazó un amparo presentado por integrantes de la CENTE que buscaban impugnar la ley que determina la separación del servicio profesional docente por no acreditar las condiciones de permanencia en el cargo, es decir, por no pasar la evaluación. Luego de revisar el proyecto, los ministros de la primera sala determinaron que no cumplir con estas condiciones como presentar y aprobar las evaluaciones da lugar a una consecuencia jurídica que es justamente la separación del servicio docente. Por esta razón, se negó el amparo toda vez que al no tratarse de una sanción, no existe invasión de competencias entre las dependencias que ejercen funciones de Contraloría y las autoridades educativas. Es una decisión de la Suprema Corte. En Cualcoma, en Michoacán, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, inauguró la primera, la primaria, Jesús Romero Flores. Está ubicada en las instalaciones del 65 Batallón de Infantería en la zona Sierra Costa del campo militar número 43. Ahí, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el secretario Nuño Mayer reconoció el compromiso de las Fuerzas Armadas para alcanzar una educación de calidad. También expresó que, más allá de coyunturas y decisiones, la educación de los niños y niñas se debe priorizar. En primer lugar, los niños y las niñas no pueden ser las víctimas ni pueden pagar el que exista diferencias entre algunos maestros y las autoridades. Eso no lo podemos permitir. Los niños tienen que estar en las escuelas y tienen, ahora que regresamos a clases el 22 de agosto, todos que estar donde deben de estar, que es un aula de clases. El secretario dijo que la reforma educativa es un proyecto de continuidad y se debe profundizar para lograr que México sea competitivo y desarrollado a escala mundial. Es un proyecto que va más allá de coyunturas, es un proyecto que va más allá de un gobierno, es un proyecto de nación del cual en gran medida depende la viabilidad y la posibilidad de tener un México exitoso. Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, manifestó que se requiere educación de calidad para que nuestro país compita con el resto del mundo en todos los ámbitos. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantúa, afirmó que las autoridades educativas van a estar muy pendientes de que se cumpla con el calendario escolar en todo el país. El ciclo 2016-2017 va a comenzar el 22 de agosto, a pesar de los bloqueos y las manifestaciones de la CENTE en Chiapas, en Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Estamos trabajando con todas las autoridades educativas locales, con todos los estados, para iniciar el ciclo escolar el día 22 de agosto en todo el país. Estamos preparando justamente los consejos técnicos escolares que inician la próxima semana. Así es que desde el punto de vista de la Secretaría de Educación Pública, seguiremos trabajando en estos días para iniciar el ciclo escolar en todo el país el día 22 de agosto. El subsecretario informó que la CEP va a trabajar con las autoridades educativas locales para definir qué escuelas cumplirán 200 días de clases y cuáles 180. Dijo también que los libros de texto gratuitos ya se distribuyeron en todo el país y estarán listos para este inicio de clases el 22 de agosto. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que el gobierno federal atiende la inconformidad de los empresarios por los bloqueos y marchas de la CENTE. Dijo que se está evaluando posibles apoyos a este sector productivo. Eso es lo que se está trabajando. Naturalmente es una situación relevante e importante. Estamos muy atentos a las determinaciones que se tomen a partir del diálogo del coordinado de la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca, integrantes de la CENTE cerraron los dos principales accesos a la capital del estado. En Hacienda Blanca, por donde ingresan los vehículos procedentes de la Ciudad de México, retuvieron camiones repartidores de empresas transnacionales. El segundo cierre, en el que participaron normalistas, fue instalado en las inmediaciones del IEPO. Ahí los maestros y estudiantes advirtieron que van a continuar con estas acciones. Es en Oaxaca, en Chiapas. Por tercer día consecutivo, el Magisterio disidente bloqueó los centros comerciales ubicados en diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez. Desde el lunes, la CENTE ha cerrado los accesos a tiendas y bodegas de empresas nacionales y transnacionales como ahorrará Electra, Sam's Club y Home Depot. Ahí también advirtieron que mantendrán estas acciones. Hasta dicen ellos que se derogue la reforma educativa. Y mientras eso pasa en algunos estados de nuestro país, el PRD se reunió con integrantes de la CENTE en la Cámara de Senadores. Alejandra Barrales, dirigente nacional de ese partido, informó que el próximo lunes se instalará una mesa de trabajo en la que escuchará los planteamientos más viables de la CENTE para dar solución al conflicto magisterial. Para que sea a través de nuestros legisladores en la Cámara de Diputados y de Senadores que se pueda dar cauce institucional a sus propuestas, a sus planteamientos con posibilidad de construir una iniciativa que genere las modificaciones que permitan la adecuada implementación de los objetivos de mejorar la educación en nuestro país. Se elevó a 51 número de muertos por el paso de ERA en nuestro país. Esto después de que las autoridades de Puebla informaron que los fallecidos en esa entidad por las lluvias y deslaves subió a 37. El gobernador del estado, Rafael Moreno Bayer, hizo un recorrido junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, en la localidad de Chicahuaxla, en el municipio de Tlahola. Mientras tanto, ya fueron enviados los primeros cargamentos con víveres a los municipios de Huautzinango, Tlahola y Jicotepec, ubicados en la Sierra Norte. Se trata de 11 mil productos que fueron recolectados en los centros de acopio, instalados en el DIF y en el Congreso de Puebla. Es en Puebla. En el Pacífico, más de 2 mil 600 elementos de la Secretaría de Marina participan en las tareas de apoyo a la población afectada por el paso de la tormenta Javier. En Cabo San Lucas y San José del Cabo, Baja California Sur, desalojaron a 520 damnificados por las inundaciones y los trasladaron a albergues. En Comondú, transportaron víveres a los poblados de Bahía Magdalena y Puerto Alcatraz, en la isla Santa Margarita. Todo esto en el marco del Plan Marina, en apoyo a las zonas afectadas por desastres naturales. Y desde Baja California Sur, nuestro compañero periodista Alejandro Acuña nos presenta parte de las afectaciones que provocó ese fenómeno. En Baja California Sur, los efectos del fenómeno Javier, lo que fue catalogado como una tormenta de peligro y que atravesó la media península entrando por los cabos, pasando por la paz y para disiparse en Comondú, ha dejado en lentidad más beneficios que afectaciones. En la tarde del domingo, en punto del mediodía, los efectos de Javier pusieron la alerta roja. El comportamiento de este ciclón fue diferente a otros fenómenos, ya que hubo más agua que viento. Autoridades locales aseguran que la buena coordinación entre las corporaciones de seguridad y autoridades federales fueron clave para salvaguardar la integridad de cientos de familias que viven muy cerca de los arroyos y cauces originados por las lluvias torrenciales. Por favor, aquellas gentes que están habitando en zonas de alto riesgo, atiendan el llamado de evacuación. Estamos en alerta roja. La Comisión Nacional del Agua, meses atrás, realizó un censo de ubicación en zonas de alto riesgo, lo que facilitó al director de Coordinación Estatal y de Municipios de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Leonardo González Neri, trabajar en la evacuación con tiempo y resguardo en los albergues. Asimismo, se instalaron los consejos de protección civil en La Paz, Comondú y Los Cabos como base de operaciones e información de cada municipio y las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso. En La Paz, capital del estado, las afectaciones fueron menores, solo algunos encharcamientos y avenidas inundadas. En Comondú se sintió con mayor intensidad. En Puerto San Carlos se llevaron a cabo tareas de remoción y compactación de un muro de contención para evitar inundaciones y riesgos a la ciudadanía, situación que años anteriores ha sido una de las debilidades en este puerto. Finalmente, el Consejo de Protección Civil, en su último informe, manejó un saldo blanco para la población en general de Baja California Sur. Afortunadamente, con saldo blanco, con una gran precipitación pluvial, sí, pero que nos está dejando mayores beneficios que afectaciones. Lluvias y algunos vientos, tenemos mucha confianza que solo va a dejar beneficios, mucha agua. Saldo blanco, gracias a Dios, en este momento no hay ningún percance mayor. Los habitantes de Baja California Sur conocen y saben que los fenómenos nunca se deben minimizar, ya que la naturaleza es impredecible y después del desastre que ocurrió con el huracán Odil, la percepción ha cambiado. Ahora se ha notado una ciudadanía más responsable y unas autoridades mejor coordinadas. En las imágenes, Mahatma Fong, Alejandro Acuña Rivera, México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador electo de Durango, José Rosas Aispuru, en la residencia oficial de Los Pinos. El presidente le externó el respaldo del gobierno federal para esta nueva responsabilidad que inicia el próximo 15 de septiembre. Por su parte, Rosa Aispuru expuso al presidente diversos proyectos que emprenderá para alcanzar un mayor desarrollo en la entidad. Ambos se comprometieron a trabajar de manera coordinada para atender las necesidades de la población duranguense. De acuerdo con el INEGI, en julio, México registró la tasa de inflación anual más baja en 46 años. Se ubicó en 2.65%, que es el nivel más bajo para un mes de julio, desde que se comenzó a medir este indicador en 1970. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo que están cerca de concluir el paquete económico para 2017, que tiene como fecha límite el 8 de septiembre. Agregó que con la entrega del presupuesto 2017 es posible que se aborde adelantar el mercado de las gasolinas, el cual está programado para enero de 2018. Por otro lado, Videgaray Caso aseguró que este año va a cerrar con un menor déficit gracias a la aportación del Banco de México. Tenemos la expectativa de cerrar con una meta de déficit menor a la que habíamos proyectado y que fue autorizada por el Congreso de la Unión. Lo que esperamos es tener un menor déficit del que originalmente autorizó el Congreso. Además, dijo que el gobierno federal mantiene su pronóstico de crecimiento económico que es de entre 2.2 y 3.2 por ciento, en tanto no se publique el nuevo reporte de Inegi. En los próximos días, en que el Inegi dará a conocer los datos de crecimiento económico del segundo trimestre y ahí es donde analizaremos la conveniencia o no de revisar nuestros estimados de crecimiento, nuestro rango. En entrevista para El Universal, el jefe del Servicio de Administración Tributaria Aristóteles Núñez informó que a partir del próximo año van a comenzar el intercambio de información con autoridades de más de 100 países, esto a fin de detectar a las empresas multinacionales que incurren en manipulación de facturas, en operaciones de comercio exterior o en otros delitos, claro, para reducir el pago de los impuestos aquí en México. Dijo que si las transnacionales incurren en prácticas como, por ejemplo, subfacturar o sobrefacturar, se van a enfrentar con la autoridad fiscal. Se espera obtener los primeros resultados para el 2018. La Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a Pemex la perforación de dos pozos. El primero, el de Agua Somera, Soxta 1, ubicado al sureste del Golfo de México, frente a las costas de Tabasco. Su explotación va a requerir una inversión de 493 millones de pesos y servirá para extraer aceite ligero. El programa de perforación considerado dará inicio el 15 de septiembre de 2016 y su terminación está programada para el 6 de diciembre del mismo año. La reserva a incorporar se estima en su valor medio de 58 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El segundo pozo es el terrestre Canilluda 1, en Cárdenas, Tabasco, cuyo costo será de 103 millones de pesos. También permitirá extraer aceite ligero. El programa de perforación dará inicio el 6 de septiembre de 2016 y la terminación del pozo está programada para el 21 de noviembre de 2016. Y la reserva a incorporar se estima en su valor medio de 34 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y bueno, con estos nuevos pozos suman 53 las autorizaciones para perforación otorgadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El premio Nobel de Química Mario Molina aseguró que para mejorar la calidad del aire aquí en el Valle de México se requieren medidas efectivas que vayan más allá, por ejemplo, de estar monitoreando el ozono sus efectos. También hizo un llamado a mejorar el transporte público, pero sobre todo poder fomentar el uso de ese transporte público en la población. Si hay un día exceso de ozono, el parar la circulación al día siguiente no es tan efectivo. También hay que hacerle mucho caso a las partículas pequeñas. Son todavía más peligrosas que el ozono y esas porque no eran tan fáciles de medir. No se les había hecho caso. El problema de corrupción en los verificentros, que raro, dijo ha sido un gran freno para reducir la contaminación. Está en proceso de cambio. Tenemos un proyecto también con el Estado de México y seguimos con la Ciudad de México para asegurarnos de que sí se estén midiendo bien las emisiones y de que haya manera de evitar la corrupción. Ya se presentaron las propuestas para la construcción de la pista 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De las 19 firmas que se registraron para competir en la licitación, solo 18 cumplieron los requisitos, destacan las empresas mexicanas ICA y Grupo Carso, Infraestructura y Construcción del empresario Carlos Slim. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, supervisó los avances de la autopista México-Puebla. Las obras consisten en ampliación de 6 a 12 carriles. Tuvo una inversión de más de 2.300 millones de pesos y será inaugurada en septiembre. Esta obra forma parte de la ampliación de accesos y salidas a la Ciudad de México para darle mayor conectividad al nuevo aeropuerto. La población beneficiada estará alrededor de los 2 millones de habitantes que se ven beneficiados con poder salir más rápido, poder tener mayor seguridad, poder tener iluminación en sus puentes, poder tener menos accidentes viales, muchísimo menos. Raúl Burrieta Cummings renunció al cargo de subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En su lugar, el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Óscar Callejo Silva, quien hasta ahora era el titular de la Dirección General de Carreteras. En su agenda están temas como la ejecución del plan de conectividad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la ampliación de las autopistas Peñón-Texcoco y Pirámides-Ecatepec, así como la construcción de nuevas vialidades para llegar a la capital del país. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con toda la información internacional. Esto es México al Vida. Sigue la polémica entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el uso de armas. Por un lado, Donald Trump defendió el derecho a portarlas y criticó a la prensa por interpretar su mensaje como una insinuación a que los que defienden precisamente la portación de armas pues tenían la manera de poder frenar a la señora Clinton. Una gran parte del sistema amañado es la prensa. Pueden tomar una pequeña historia y convertirla en un gran problema. Tenemos tantas cosas que proteger en este país. Tenemos que proteger nuestra segunda enmienda que está en estado de sitio. Por su parte, Hillary Clinton dijo que alguien que no tiene cuidado con sus palabras pues simplemente no debe llegar a la presidencia. Ayer fuimos testigos de la última de una larga serie de comentarios de Donald Trump que cruzan la línea. Estoy conmovida por los republicanos que alzan la voz para decir que Donald Trump no representa sus valores. Por cierto, Hillary Clinton lanzó la plataforma Juntos por Estados Unidos, una página web que busca precisamente atraer a los opositores republicanos de Donald Trump. Y como era de esperarse, no solo los candidatos y políticos están en campaña, también los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están manifestando sus inquietudes. En Manhattan, ahí en los Estados Unidos, en Nueva York, un joven escaló un edificio propiedad del candidato republicano Donald Trump. Después de varios intentos, el espontáneo, este lo ve arriesgando su vida, ahí lo ve usted a cuadro, el espontáneo, en la torre Trump, una de las torres exactamente del magnate, pues finalmente la policía lo interceptó en el piso 21. Esto un día antes había publicado un video en YouTube en el que explicó sus acciones a este muchacho. Hola, señor Trump. Me disculpo por mi apariencia. No sé cuánta gente va a ver esto. Soy un investigador independiente que busca tener una audiencia privada con usted para hablar de un asunto muy importante. Le garantizo que le interesará, créame. Si mi propósito no fuera importante, no arriesgaría mi vida. Si alguien más está viendo este video, por favor, ayúdenme a hacerlo viral para que llegue al señor Trump. Y asegúrense de salir a votar por el señor Trump en las elecciones de 2016. Bueno, pues una persona que también estaba ávido de que se escuchara su mensaje, el cual no dijo, aunque bueno, habrá que ver de qué manera también dependía su comportamiento mental. Después de arrestarlo, las autoridades lo interrogaron y esto fue lo que les dijo. Es un joven de 20 años de edad procedente de Virginia. Llegó ayer y se está hospedando en un hotel de la ciudad. En ningún momento expresa que quiera hacerle daño a alguien. En su cuenta de Twitter, el magnate felicitó a la policía por detener a este chavo. De acuerdo con un informe del gobierno de Estados Unidos, la policía de Baltimore utiliza violencia excesiva, especialmente en contra de afroamericanos. El texto afirma que entre 2010 y 2015, casi la mitad de las 300 detenciones realizadas tuvieron lugar en vecindarios, donde la mayoría son personas de raza negra. En la India finalizó la huelga de hambre más larga de la historia. El activista Hirom Sharmila rompió 16 años de ayuno para dedicarse a la política. Conocida como la Dama de Hierro, Sharmila dejó de alimentarse como protesta contra una ley que permite a militares disparar contra sospechosos de terrorismo sin responsabilidad entre tribunales civiles. En Turquía, tres ataques contra las fuerzas de seguridad dejaron al menos 13 muertos y 40 heridos. Los atentados con bomba entre ciudades al sur del país fueron atribuidos por medios locales a la guerrilla separatista de los kurdos. De julio del 2015 a la fecha, los enfrentamientos han dejado un saldo de 600 agentes y más de 5 mil kurdos fallecidos. Vamos a ver lo que está sucediendo en otras partes de nuestro país. La subprocuraduría especializada en combate a la corrupción de Nuevo León impugnará la decisión del juez que vinculó a proceso al exgobernador Rodrigo Medina solo por ejercicio indebido de funciones y no por los delitos de peculado y daño al erario. En conferencia de prensa, su titular Ernesto Canales informó que recabarán más pruebas para acreditar los ilícitos que fueron desechados. Medina de la Cruz está acusado de otorgar estímulos de manera ilegal a la armadora coreana Kia Motors. Este miércoles fue detenido en Orizaba, Veracruz, el cachorro presunto líder de la organización criminal Los Zetas. La captura se logró mediante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales. A esta persona se le vincula con el asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 9 de febrero en el estado de Puebla. Pobladores de la comunidad de Yalentá y municipio de Sinacantán, en Chiapas, retuvieron por más de un día a cinco brigadistas del programa un kilo de ayuda luego de que falleciera un niño por asfixia después de que le suministraran vitaminas y pastillas desparasitantes. Las autoridades estatales lograron liberarlos después de acordar un pago de 300 mil pesos con los padres del menor como indemnización. Elementos de la Fuerza Tamaulipas detuvieron a tres presuntos traficantes de personas que mantenían retenidos a 26 migrantes de Centroamérica. El operativo se realizó sobre la carretera interestatal que conecta los municipios de Antiguo Morelos y Ocampo. Los centroamericanos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, nombró al mayor José Nabor Navaulguín como nuevo secretario de Seguridad Pública. Sustituye a Arturo Bermúdez Urita, quien renunció al cargo después de ser acusado de enriquecimiento ilícito. Navaulguín quedó como encargado del despacho después de la dimisión. Vamos ahora a nuestro resumen. Revesa la CENTE. La Suprema Corte rechaza amparo en contra de la evaluación docente. Los niños no deben ser víctimas de la protesta magisterial, señala el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Ni pueden pagar el que exista diferencias entre algunos maestros y las autoridades. La CENTE retoma bloqueos y cierra los principales accesos de la ciudad de Oaxaca. El gobierno federal evalúa dar apoyo a empresarios afectados por los cierres. Naturalmente es una situación relevante e importante. Se pone en marcha el plan marina para apoyar a la población afectada por la tormenta Javier. Atentados en Turquía dejan al menos 13 muertos y 40 heridos. Nuevo fracaso en el fútbol mexicano. Quedan fuera en la primera ronda en Brasil. Ahora será más fácil ahorrar para el retiro, ya que Bansefi a través de sus más de 400 sucursales en todo el país está listo para recibir aportaciones. Esto podrá hacerse también con el teléfono celular. Para ello solo hay que bajar la aplicación Transfer, que es gratuita o por medio de un mensaje de texto. En ambos casos se solicitará la CURP y un número privado. Durante el anuncio, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que el ahorro da estabilidad económica al país. Hoy en día, el ahorro acumulado en las Afores representa ya el 14.7 por ciento del Producto Interno Bruto. 2.7 billones de pesos. De hecho, ya hoy el ahorro para el retiro que administran las Afores representa el segundo rubro más importante en el patrimonio de los mexicanos solo después de la vivienda. Ahorro es sinónimo de estabilidad, de futuro, de tranquilidad y de bienestar. Un país que no ahorra es un país endeble, débil, propenso a endeudarse. Y México es todo lo contrario. Es un país que promueve el ahorro, que sabe que solo ahorrando en el presente y con un gran esfuerzo y constancia podremos lograr bienestar en el futuro. El secretario de Hacienda informó que el ahorro voluntario es el doble de lo que se tenía en 2012 con un saldo de 27 mil millones de pesos. En el primer semestre del año hay un incremento de 43 por ciento de aportaciones comparado con el año pasado. Y nos da mucho gusto tener a Óscar Moreno, él es director general adjunto de Inclusión Financiera de Bansefi. Precisamente, Óscar, para hablarnos sobre esta aplicación y poder nosotros ahorrar de manera voluntaria. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Óscar, lo primero que hay que hacer, a ver, paso por paso. Lo primero que hay que hacer es primero tener la disposición y la conciencia de que necesitamos ahorrar para nosotros mismos. Ese trabajo lo han hecho nuestros compañeros de CONSAR. Bansefi se ha unido a este esfuerzo nacional de inclusión financiera que implica darnos a nosotros mismos un poquito de garantía y mejor calidad de vida más adelante. En ese esfuerzo se suma Bansefi, que hay que hacer ya directamente, simple y sencillamente, tener el CURP a la mano, presentarme en cualquier sucursal de Bansefi. Tenemos 428 sucursales en todo el país. Con 50 pesos mínimos, acercarme al quejero y decir que quieren ahorrar voluntariamente para su Afore. Eso es todo, llevar el CURP y en no más de un minuto y medio, dos minutos a lo sumo, ya están ustedes aportando. Pues sin duda una excelente oportunidad. Obviamente cada uno debe saber su Afore y tener muy clara cuál es su... No necesariamente. Ah, no necesariamente. No es falta que tengas conocimiento de Afore, simple y sencillamente con crédito, presentes con el CURP, automáticamente Procesar y CONSAR ya tienen a través de la CURP el enlace correspondiente para saber a qué Afore pertenece cada uno. Quien no tuviera, sí tendría entonces que Aforearse, incorporarse en algún Afore para que el sistema que tiene de administración de datos Procesar lo pueda conectar con CONSAR. Este nuevo sistema y modelo de aplicación por medio de internet, esta aplicación que puedes bajar o descargar en tu celular, es completamente seguro porque bueno, el dinero es el dinero que a todos nos preocupa cuando hace uno este tipo de transferencias. Está asegurada la seguridad de las transacciones. Es correcto, nada más les recuerdo que en el caso de Transas, que ese es un aplicativo que lleva precisamente esta empresa, se hace a través de la cuenta de tres bancos, ¿no? Esto es diferente, que se suma para CONSAR porque es un medio electrónico más. En el caso de Bansefi, tienen que acudir directamente a la sucursal para hacer su transferencia. Yo estoy seguro que ya prácticamente a fines mediados del año que entra, podremos tener nuestra propia banca digital para que a través de nuestras propias cuentas puedan acceder a hacer una aportación voluntaria. Oscar Moreno, sabemos que por ejemplo a los mexicanos nos cuesta trabajo, porque hay estadísticas que así lo demuestran, nos cuesta trabajo ahorrar. ¿Cómo hacerle, cómo despertar entre las personas la necesidad de que es importante hacerlo, sobre todo cuando estamos en una edad avanzada y necesitamos tener una protección para pasar la vejez? Pati, se llama educación financiera. Recientemente el presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, dio a conocer la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y todo el sector hacienda, incluida toda la banca de desarrollo. Y también me puedo comentar que en la banca múltiple hemos estado trabajando intensamente para llegar a los rincones más apartados del país, a los propios de la capital, a los centros urbanos, para generar conciencia, para generar una cultura financiera. Y parte de esa cultura financiera es tener la conciencia de que debemos empezar a ahorrar, no solo en edad adulta, preferentemente en edad temprana. En el caso de Bansefi, la directora general, la ministra Paulina Alejandra del Moral, instruyó y estamos ya implementando programas de educación financiera desde preescolar para que aprendamos, uno, a ahorrar, dos, a adquirir seguros o a tener la conciencia de estar asegurado. Y tres, que tengamos conciencia de que ese ahorro nos va a permitir acceder a productos de crédito en su momento. Y cuatro, que estos pequeñitos también o jovencitos en edad de educación básica tengan la fortaleza suficiente y la formación suficiente para saber cómo generar productividad para su propia vida. Crear empresas, crear negocios que a ellos mismos les va a ser benéfico y bueno, que generen más empleos para el país. Se llama educación financiera y Bansefi ya empezó, ya está trabajando y ya tenemos extraordinarios resultados. Oscar, tocaste un punto interesante, me gustaría que profundizaras un poco más cuando dices que es importante estar asegurados. ¿A qué te refieres? Fíjate que aquí nosotros por el propio mandato que tenemos y la población objetivo a la que estamos orientados, nos hacía falta profundizar en la necesidad de que cada uno de nosotros tenga seguros de vida, sean de estos de vida o indemnizatorios, que tengamos la conciencia de que vivir es un riesgo también, un maravilloso riesgo, pero que debemos también tener la conciencia de que hay que adquirir los productos necesarios, en este caso los seguros, que nos permitan enfrentar situaciones accidentales. Este esfuerzo lo estamos haciendo en coordinación con la Asociación Mexicana de Intermediarios de Seguros, de Dicciones de Seguros, para penetrar lo más que podamos en la población objetivo que tiene Bansefi, que está, recuerden ustedes, orientada a la población de muy alta y alta marginación, para generar esa conciencia con productos muy baratos, con productos que creo el Estado mexicano, como los microseguros, que son muy accesibles para la población objetivo y que en algo van a darle tranquilidad a la familia cuando enfrentemos algún tipo de accidente. Oscar Moreno, ¿cómo le podríamos decir o cómo le podrías decir tú a los mexicanos que dicen, bueno, yo gano poquito, ¿cómo voy a ahorrar? Porque también, como tú dices, eso tiene que ver con una cultura. Fíjate que hemos visto que en los programas que hemos venido implementando se ha venido rompiendo ese mito. Hemos encontrado que precisamente la población que menos tiene tiene una enorme capacidad de ahorro. Ese es un mito de que no están ahorrando, sí están ahorrando, ahorran poquito, y quiero decirte, Pati, que las mujeres, híjole, no solo son el pilar de la familia, son el pilar de la nación, son ahorradoras extraordinarias y con una disciplina extraordinaria. Esto lo tenemos que hacer extensivo. Lo hemos visto en comunidades rurales a través de PADMIR, lo hemos visto ahorita en el programa de la mujer que estamos implementando en el país, lo hemos visto con los niños y las familias de los pequeños. Si les explicamos a ellos cuáles son las ventajas de ahorrar, que es garantizar y darte tranquilidad, es asegurarte tú mismo, tener liquidez tú mismo, inmediatamente lo captan e inmediatamente se ponen a ahorrar. Aperturan cuentas de ahorro y son muy disciplinados en el ahorro. Yo que les diría que hay que ahorrar, y para ahorrar es poquito, desde 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, 50 pesos, y ahorrar son muchos mecanismos. Uno es este de la FOR, ahorro voluntario, otro es que apertures tu cuenta de débito y que tengas la disciplina de ahorrar. Y que si incluso quisieras acceder a un crédito, ya hay productos del Estado mexicano que nos permiten tomar como garantía tu propio ahorro para decir, ¿sabes qué? Si eres sujeto de un crédito, de un único crédito que te va a ayudar a ver un pequeño negocio o a darle liquidez a tu negocio, a tener capital pequeño de trabajo para tu negocio. Muy bien, Óscar Moreno, Director General Adjunto de Inclusión Financiera de Bansefi. Gracias por estar con nosotros, ojalá tengamos más comunicación justamente para promover esta educación por y para el ahorro y que mejoren la vida de los mexicanos. Gracias, un fuerte abrazo. Óscar Moreno, déjame darte un mensaje. Por supuesto. Invitar a la población del país, específicamente a la población que se encuentra muy más alejada de los centros urbanos, que allí estaba en Cefi. Correcto. Estaba en Cefi de forma física con 428 sucursales. Próximamente se van a sumar 1.852 sucursales de la red de la gente, que en total vamos a hacer 2.280 sucursales, que podemos ahorrar para el 2017 poco más de 25 mil, captar el ahorro de poco más de aproximadamente 25 a 28 millones y que este año estamos seguros que vamos a poder captar el ahorro de un monto total de 2 millones de pesos, dando garantía soberana, la garantía que ofrece Bonsar y las instituciones del Estado mexicano para que la población tenga certeza de que su dinero está bien resguardado, bien guardado y que es su dinero. Muy bien, Óscar Moreno, gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a una pausa. Regresamos. Esto es México al Día. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos entregó más de 1.200 certificados de primaria y secundaria aquí en la Ciudad de México. Isidra Delgado tiene 76 años, no sabía leer ni escribir. Durante más de un año dedicó sus esfuerzos a los estudios y concluyó la primaria. Me costó mucho trabajo, pero sí logré lo que yo quería. El amor más grande que yo necesitaba porque yo pedí de casada, le dije a mi esposo que me dejara ir a estudiar y no me dejó ir a estudiar. Y de allí me desilusioné mucho, pero ahora no. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos le entregó su certificado que acredita la educación básica como parte del Programa Especial de Certificación para Mujeres. Pues me animaban y me animaban y yo decía, ¿por qué voy a aprender? Ya un día me animé. Me costó mucho trabajo, pero sí logré lo que yo quería. El INEA entregó más de 1.200 certificados de primaria y secundaria a mujeres mayores de 15 años que se encuentran inscritas en el programa Prospera en la delegación Magdalena Contreras. Hoy el INEA y Prospera trabajamos juntos para saldar esa cuenta con la exclusión educativa, con el rezago educativo. En esta capital de la República, uno de cada cinco mayores de 15 años no ha concluido su educación básica. Uno de cada cinco no ha concluido primaria o secundaria mayor de 15 años y tenemos que trabajar en la capital para que primaria y secundaria la concluyan cada vez más mujeres como ustedes. Este programa forma parte de la Estrategia Nacional para Eliminar el Rezago Educativo en más de 30 millones de mexicanos. Me siento que sí puedo y voy a hacer lo posible a seguir estudiando hasta donde Dios me dé licencia y yo pueda. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Comenzaron los trabajos preparativos para celebrar el décimo parlamento de las niñas y los niños de México, que se realizará del 13 al 17 de febrero de 2017. Durante la presentación celebrada en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, recalcó la importancia de este encuentro para fomentar la cultura democrática en nuestras nuevas generaciones. Andrés Manuel López Obrador presentó ya su declaración patrimonial de no conflictos de interés y fiscal. En ella asegura que gana 50 mil pesos al mes. No tiene propiedades ni vehículos y percibe un ingreso neto anual de 600 mil pesos. López Obrador aseguró que no tiene cuentas de cheques, ni tarjeta de crédito, ni de débito, ni nada. Dice que las propiedades que tenía ya las heredó a sus hijos mayores y también al pequeño. Dijo que presentó su 3 de 3 hasta ahora porque estaba atareado con algunos asuntos. Como cada 15 días, César Gabriel nos explica el uso correcto del idioma en la sección así como te lo cuento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace unos meses, el Diario Español del País publicó un reportaje en el que daba respuesta a una crítica que en muchas ocasiones hacemos sin argumento alguno a quienes a veces más bien catalogamos de malinchistas. El texto contaba por qué se nos pegan los acentos de otros lados. Es verdad que entre mexicanos nos es suficiente ir de norte a sur para burlarnos de las variantes que tenemos de nuestro español mexicano. Ya saliendo de México, criticamos muchas veces a personajes, como bien lo menciona la publicación de la talla de Paulina Rubio, quien al vivir desde el año 2000 en España, habla como madrileña. En principio, y con base en una entrevista que hizo el medio a un lingüista de la UNAM, entre los primeros motivos por los que alguien adopta un acento ajeno al de sus raíces, es por querer pertenecer a la sociedad en la que está conviviendo. En la misma línea, está la necesidad de darse a entender, ya sea con expresiones o con el mismo tono. Por otro lado, y aunque parezca increíble, a veces es inconsciente. Un estudio realizado en Nueva York asegura que hay gente que sufre fenómeno de convergencia fonética. Esto quiere decir que si alguien del mismo idioma, pero simplemente tiene un acento distinto, puede, sin querer, empezar a hablar como la gente con la que convive. Como aseguran que le pasó a Madonna, a quien también se le critica por hablar más como británica que como estadounidense. Un último motivo podría ser el de cambiar de identidad. Y, según los estudios, pasa mucho en los medios faranduleros, donde se le pide cambiar a los actores extranjeros de entonación para generar mayor empatía con el público nacional. Así es que, ni mal hinchista ni olvidado de sus raíces, ya sea por necesidad, por convicción, por conciencia o por querer adaptarse, cuando alguien cambia de acento, no lo hace porque se avergüence de su región. Al menos eso dicen los especialistas. Muchas gracias por su atención. No olviden seguirme en las redes sociales. Yo soy César Gabriel, así como te lo cuento. Hasta ahora. Muchas gracias, César Gabriel. Como siempre, muy interesante tus apuntes. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Esto es México al Día. Rechaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo presentado por la CENTE contra la evaluación educativa. Reitera el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que los niños no deben ser víctimas del conflicto magisterial. En primer lugar, los niños y las niñas no pueden ser las víctimas ni pueden pagar el que exista diferencias entre algunos maestros y las autoridades. La CEP pendiente de que se cumpla el calendario escolar en todo el país. El ciclo escolar 2016-2017 inicia el 22 de agosto. Se elevó a 37 el número de muertos por el paso de la tormenta Air en Puebla, con lo que el saldo total de pérdidas humanas llegó a 51. La Secretaría de Marina desaloja a 520 personas en Baja California Sur ante los estragos que dejó la tormenta tropical Javier. En Turquía, tres ataques contra las fuerzas de seguridad dejan al menos 13 muertos y 40 heridos. La selección mexicana de fútbol queda eliminada de la competencia veraniega al caer ante Corea del Sur. Ana Cristina Olvera nos tiene toda la información de las redes sociales, de lo que está sucediendo justamente en el mundo, pero en específico también lo que está pasando allá en Brasil. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días. Así es, Omar. Lo que pasa en Brasil se refleja en todo el mundo gracias a la tecnología, gracias a que todos estamos conectados a las redes sociales y a todos estos medios de comunicación. Y es que la Justa Olímpica en Río está ocupando, por supuesto, reflectores en espacios de los medios tradicionales, pero las redes sociales son muy especiales. Y una de las polémicas que más impacto ha causado en nuestro país es la que gira en torno a la gimnasta Alexa Moreno, quien quedó en el lugar 31 de 59 competidoras, provocando que los internautas se volcaran en su contra, sobre todo con memes y haciendo alusión a su físico. Se burlaron de ella, dejando en segundo plano su desempeño como atleta. Muchos decían que tenía sobrepeso, pero lo que ocurrió fue una cosa muy curiosa, un ejército algo así de bullies contra anti-bullies. Los anti-bullies orgullosos ahora son más, revirtieron la tendencia en las redes sociales y colocaron hashtags como Alexa Moreno y Orgullo Mexicano para hablar del buen desempeño de esta gimnasta que está haciendo, o más bien hizo historia ahí en Río con su participación. Sin embargo, esto no solo le sucede a las atletas mexicanas, las redes también han servido a los espectadores de los Juegos para denunciar con hashtags como Ask Her More o Pregúntale Más, que los medios les están dando la atención errónea a las atletas femeninas. Los casos más representativos son el de la nadadora Katinka Hosu, de la cual se mencionó más a su esposo, que es su entrenador, y también el de la tiradora Corrie Goddell, un rey, a quien la identificaron también por su esposo. Los medios tradicionales hicieron alusión a sus esposos cuando hablaron de ellas, dejando en un segundo plano su participación como atletas en los Juegos. Así que las redes han servido para denunciar este tipo de situaciones y celebrar el papel que están teniendo las atletas en estos Juegos. Y bueno, vamos ahora hasta Estados Unidos, donde Barack Obama, quien parece inalcanzable, por supuesto. Ahora, gracias a la tecnología, podrá ser mucho más una persona común y corriente. Pues vamos a poder tener un acercamiento con él, expresarles nuestras inquietudes a través de Facebook Messenger. Esta herramienta permitirá el contacto con el hombre considerado uno de los más poderosos del mundo. Jason Goldman, el responsable de la comunicación digital, aseguró que esta es la vía más sencilla y segura para la interacción de la gente con su gobierno. Actualmente, el presidente de los Estados Unidos tiene el hábito de leer 10 cartas cada noche, actividad que le ayuda a estar al tanto de lo que ocurre en diversas partes del país. A estas cartas ahora se le sumará el contenido online que se genere a través de las redes sociales, específicamente a través de Facebook Messenger. Así que, ya saben, si tienen algo que decirle a Barack Obama en estos últimos meses que quedan de su mandato, Facebook Messenger les va a poder también ayudar. Y el juego de realidad aumentada que está causando furor en todo el mundo, ahora ya está también causando bloqueos. Fue bloqueado en Malasia y en Irán. El argumento fue que atenta contra la seguridad. Las autoridades no pudieron profundizar en los supuestos riesgos que conlleva el uso de esta aplicación, por lo que se cree que el trasfondo para el veto obedece a cuestiones religiosas, porque en el pasado este juego de Pokémon, cuando se ofrecía a través de cartas, también fue prohibido porque contenía estrellas de seis puntas y cruces, lo que en Irán está prohibido. Mientras, del otro lado del mundo, aquí en México, las empresas están sacando provecho, ya hay bastantes, bastantes formas de negocio que han salido a través de Pokémon Go y la compañía Giro y Asociados, en conjunto con la aseguradora Tona, crearon un seguro contra accidentes llamado Seguro Go, que tiene un costo de 399 pesos anuales y aquellos que contraten el servicio en caso de sufrir un accidente van a obtener un reembolso de 10 mil pesos y 20 mil pesos por pérdida orgánica o muerte. El servicio abarca todo el país sin deducibles, así que bueno, ya, si uno se cae en una fuente, en una banqueta, lo atropellan, puede contar con un servicio para jugar Pokémon Go, pero sin duda la recomendación es más bien tener cuidado y no hacerlo en lugares o situaciones imprudentes. Llegó la hora de platicar un poco más sobre la maravillosa herramienta México X que nos lleva a la educación a cualquier rincón de nuestro país y también del mundo. Y esta mañana en el Estudio de México al Día me acompaña el doctor en Ciencias Matemáticas, Gabriel Villaseñor Aguilar, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Docentes del Instituto Tecnológico de Morelia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que nada, pues quiero agradecer esta oportunidad, este espacio que nos ofrecen para difundir el trabajo que estamos haciendo en favor de la educación en México, especialmente pues en la producción de MOOCs dentro de la plataforma México X. No, pues al contrario, doctor, el placer es todo nuestro que podamos platicar un poco de esta maravillosa herramienta que son los MOOCs y en este caso específico un MOOC de cálculo diferencial. ¿Qué es lo que van a poder aprender las personas que utilicen este MOOC? Pues mira, antes que nada debo decirte que este MOOC es un MOOC que está dirigido hacia estudiantes de licenciatura, pero esto no quiere decir que no lo pueda tomar cualquier otra persona. De hecho, pues se podría escribir cualquier persona, aun que no haya cursado todavía ningún semestre de la universidad, inclusive aquellas personas que ya han pasado por todo este proceso y que quieren de alguna manera recordar cómo son sus estudios o que quieren ayudar a sus hijos, inclusive los padres de familia que quieren ayudar a sus hijos en sus materias. Pueden tomar este curso y seguramente lo van a llevar bastante bien. Podemos decir que entre sus características principales es que cuenta con videos en donde se desarrolla una serie de ejemplos explicados de viva voz y donde el alumno los puede repetir las veces que sea necesario para que le queden bastante claros. Pero aparte de eso, tenemos un texto en donde se tienen definiciones y conceptos los cuales ayudan para que al momento de resolver estos ejercicios pues el usuario entienda claramente lo que se está haciendo. También podemos decir que, bueno, se tiene una serie de preguntas para reforzar estos conocimientos y pues se cuenta con dos características esenciales. una que son los applets matemáticos donde pues el alumno va a interactuar directamente como si tuviera un teléfono, una tablet, jugando, pero pues en lugar de estar jugando está aprendiendo matemáticas y aparte se acompaña con un libro de texto que le puede ayudar para profundizar dentro de estos temas. Pues qué maravilla, doctor. Sin duda, pues el cálculo, las matemáticas son una de las materias que más trabajo nos cuesta muchas veces, sobre todo a los mexicanos y qué bien poder tener algo que está a la mano que podemos pues consultar en cualquier momento y pues todo este MOOC que está diseñado pues para ya sea ayudarnos a pasar las materias o refrescarnos la memoria, ¿no? Y bueno, si de por sí es complicado hacerlo con un maestro ¿por qué también este tipo de herramientas funcionan, doctor? Pues mira, hay que ser claros también en ese sentido decimos que normalmente las matemáticas son difíciles o se hacen difíciles en muchas ocasiones porque el mismo profesor así las pone, ¿no? Te pone un poco monótonas, aburridas y eso genera que no les pongas atención al no ponerles atención pues se te van a complicar bastante entonces lo que nosotros pretendemos hacer es darle ese giro que se vean las matemáticas desde un punto de vista divertidas que sean amigables, que el alumno esté interesado en tomarlas una vez que esto pase se va a lograr que pues se aprenda más y entonces van a querer seguirlo aparte de eso en el Tecnológico Nacional de México estamos comprometidos a ejercer pues cursos de alta calidad y una de las características esenciales es que estos cursos que se generen dentro de cualquier tecnológico van a ser cursos completos de la materia que se ofrece para cualquier licenciatura específico de la materia en este caso cálculo diferencial entonces pues tenemos algo importante aquí, ¿no? Muy bien, pues no queda más que invitar a la gente a que se inscriba, ¿a partir de cuándo se pueden inscribir? Las inscripciones están ya abiertas se cierran hasta el 5 de septiembre entonces es momento de que se inscriban Perfecto, mexicox.gob.mx a través de esa herramienta, de esa plataforma podrán aprender cálculo diferencial y muchísimas otras cosas Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por su tiempo Gracias y seguimos en México al Día Gracias Ana Cris y ahora lo invito a conocer Comala que es prácticamente un pueblo mágico ubicado en Colima A las faldas del Volcán de Fuego sobresale un lugar que por la luminosidad de sus fachadas se le ha conferido el nombre de Pueblo Blanco de América Es Comala Ubicado a menos de 30 minutos de Colima muchos turistas llegan hasta aquí en busca del pueblo desolado que se describe en la novela Pedro Páram Sin embargo, el Comala Real está lleno de vida En la Plaza de Armas destaca la parroquia de San Miguel Arcángel el kiosco que fue traído desde Alemania así como la estatua del escritor Juan Rulfo que hizo famoso este paraíso colimense Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre un tal Pedro Páramo Su clima templado es el complemento ideal para visitar las lagunas de Carrizalillo Ola María, donde se puede disfrutar del senderismo un paseo en lancha o simplemente deleitarse con los extraordinarios paisajes naturales Quienes gozan de la historia y cultura no pueden dejar de conocer la ex hacienda de Nogueras construcción del siglo XVII que originalmente fue un ingenio azucarero y hoy forma parte del conjunto cultural Nogueras que cuenta con un ecoparque y un museo que alberga la colección de piezas prehispánicas y obras del pintor Alejandro Rangel Hidalgo Por las tardes el ambiente se impregna con el aroma del pan recién horneado de Comala ante el cual pocos se resisten y que es famoso en todo el estado por su calidad y sabor Quienes buscan llevarse un recuerdo de este fantástico lugar pueden elegir entre las tradicionales máscaras multicolores de Xuchitlán o las piezas ornamentales talladas en caoba o parota Así es Comala, el único pueblo mágico de Colima que rodeado de lagunas y abundante vegetación hace honor a su lema, fértil al suelo y leal a su pueblo Tenemos ya lista nuestra internacionalista Reina Monsalik y nos tiene un tema interesante ¿Qué es lo que está pasando en el seno de Mercosur? Que no solo es Mercosur, es todo Sudamérica Reina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, pues efectivamente Presidente, hablemos de la crisis del Mercosur y de los diferendos sobre la presidencia pro-témpore de Venezuela del Mercosur Es un tema latente para la política latinoamericana y efectivamente ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días Se está viviendo una crisis del Mercosur y una búsqueda de un nuevo rumbo es una iniciativa de integración regional conformada por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay Venezuela ingresa en el 2012 y actualmente Bolivia está en un proceso de adhesión Ahora, ¿por qué tenemos el declive del Mercosur? Por varias razones geopolíticas, económicas y sociales En primera instancia, porque no se han dado resultados muy ambiciosos en materia de liberalización comercial y tiene negociaciones muy prolongadas y dilatadas con actores extrarregionales Por ejemplo, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur lleva más de 20 años y no se ha podido llegar a un entendimiento Por otro lado, con el Brexit y ahora con la presidencia de Venezuela pues esto más puede complicar el asunto Por otro lado, tenemos diferendos ideológicos y políticos muy importantes dentro de sus países miembros La diferencia entre Paraguay y Venezuela es muy marcada y ahora con el recambio político en el cono sur es decir, la llegada de la derecha pues no se sienten cómodos con un armazón que ha estado tejido por las izquierdas latinoamericanas Tenemos la desaceleración económica de China que golpea también al Mercosur porque son economías en donde el gigante asiático es un país de primer orden en sus economías Tenemos un ancla geopolítica del Mercosur sobre China Y por el otro lado, tenemos que el gran líder del Mercosur que es Brasil, pues está inmerso en una crisis política y económica y entonces, este giro hacia la derecha con Michel Temer con la destitución de Dilma Rousseff que sabemos que todo va caminando para que ya se materialice a finales de agosto este juicio político entonces también vuelve a meter al Mercosur en otras trabas Y por último y no menos importante el ingreso de Venezuela pues genera divisionismos y ahora con el agravante de la crisis política, económica, social y hasta humanitaria pues los países no quieren reconocer su presidencia Es el caso de Brasil, de Michel Temer, de Horacio Cartes de Paraguay y también de Mauricio Macri en Argentina Así es, Rina, fíjate que es muy interesante lo que dices porque puede realmente marcar un sisma ¿Ves ya el fin del Mercosur o hay posibilidades de que lo resuciten? Efectivamente, o sea, la pregunta es ¿Cómo reavivar el Mercosur en un momento en donde el liderazgo de sus trabajos los tiene Venezuela? Ahora, es una presidencia que dura seis meses Sin embargo, yo creo que sí tiene O sea, el Mercosur sí está pasando por una crisis existencial y tiene que reavivarse Me parece que va a haber nuevos acomodos y la nueva llegada de la derecha le va a dar nuevos oxígenos al Mercosur Ojalá, porque la verdad estás hablando de Argentina que pasó por un momento difícil con Cristina Kirchner Estás hablando de Venezuela que tiene el problema económico y político Estás hablando de Brasil con un problema político y económico Es decir, la substancia, lo fundamental de Mercosur pareciera que se está desgajando con la situación que están enfrentando estos países Y sobre todo, la llegada de Mauricio Macri es muy importante porque ante la crisis política en Brasil Mauricio Macri busca reposicionarse como líder regional y busca reconectar a Argentina con el mundo Ahí tenemos la visita de Obama, de Mateo Renzi Presidente Pérez Claro, por supuesto, y también de François Hollande Es decir, lo que quiere realmente Mauricio Macri es reconectar a Argentina con el mundo y necesita a un Mercosur revitalizado, eficiente y que esté dando resultados Le importa mucho este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur Muy bien, pues ahí estaremos atentos a ver qué ocurre con este bloque económico importante que en este momento pareciera está en crisis y en suspenso Bueno, muchas gracias Rina Monsali por estar siempre con tu análisis oportuno Gracias Rina De esta enorme aldea global Gracias Y la crónica del París de la Belle Époque llega a México a través de la obra gráfica del artista Toulouse-Lautrec Procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York Arriba a la Ciudad de México la exposición El París de Toulouse-Lautrec Impresos y carteles del MoMA Tener aquí a Toulouse en el Museo del Palacio de Bellas Artes en las dos salas, la sala Paul West Ham y la sala José Antonio Fernández creo que será un gran privilegio y una gran oportunidad para que todos los que quieran acercarse a ese París de finales del 19 En su obra gráfica Toulouse-Lautrec realizó la crónica del París de la Bella Época En litografías y carteles plasmó los bares, cafés, restaurantes y teatros de la capital francesa pero también a los personajes marginados Toulouse-Lautrec era una paradoja porque él provenía de una familia muy aristócrata Sus padres, ambos, madre y padre, eran de la alta aristocracia francesa pero él tenía una discapacidad, estaba, se sentía totalmente extraño y él estaba sumergido en la vida nocturna de París La colección gráfica del MoMA incluye carteles y óleos emblemáticos del artista galo así como una gran variedad de dibujos e ilustraciones para libros, revistas, cancioneros y programas de teatro El recinto neoyorquino agregó recientemente a su rico acervo el cartel monumental Moulin Rouge obra maestra que recibe al público en esta exhibición itinerante Si piensan en la Goulou, en el Can Can, el Moulin Rouge, el Café Concert, todas esas cosas ¿Cómo podría uno no pensar en eso sin pensar en el trabajo de Toulouse-Lautrec? La exposición El París de Toulouse-Lautrec permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes Para México al Día, Rufino Enríquez González Esta tarde a las 14.20 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará la ceremonia de graduación de la generación 2011-2016 de la heroica Escuela Naval Militar Allá en mi hermoso Veracruz Vamos a nuestro resumen Manifestaciones de la CENTE no afectarán el inicio de clases Seguiremos trabajando en estos días para iniciar el ciclo escolar en todo el país el día 22 El gobierno federal atiende a los empresarios afectados por la protesta magisterial Naturalmente es una situación relevante e importante El PRD se reúne en el Senado con maestros disidentes Para que sea a través de nuestros legisladores que se pueda dar cauce institucional a sus propuestas Más de 1.600 marinos realizan tareas de apoyo a la población afectada por la tormenta Javier El SAT cruzará información con más de 100 países para abatir la evasión de impuestos Acusan a la policía de Baltimore de violencia excesiva en contra de afroamericanos Polémica eliminación de pareja mexicana en trampolín de 3 metros Gracias por acompañarnos, que pasen un excelente jueves Tenemos otra cita mañana viernes para cerrar semana a las 6 y media Así es, mientras tanto muchas gracias a Miguel González, a ti Dani, a Ana Cris Omar Pero sobre todas las cosas gracias a usted por habernos acompañado siempre Aunque me veas feo, veo Siempre les voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa Pásenla bien, hasta luego Las palabras fueron avispas Las calles como dunas Cuando aún te espero llegar En un ataúd guardo tu tacto Esto es México al día